Los Astros de Colombia La danza de la cumbia, la cumbia colombiana La danza de la cumbia, la cumbia colombiana La bailan tres parejas, meneando su pollera La bailan tres parejas, meneando su pollera Repita, repita, tu tambor A la luz de la luna, prendiendo cuatro velas La gente hace rueda, gózame cumbia vera La gente hace rueda, gózame cumbia vera Saúl, saúl La bailan tres parejas, meneando su pollera